El alcalde de Antequera, Manuel Barón, y la concejal responsable de Turismo y Comercio, Belén Jiménez, han presentado la próxima edición del Mercado Medieval que se celebrará el fin de semana del 4, 5 y 6 de octubre en el entorno de la Plaza de los Escribanos de Antequera. Según ha apuntado el alcalde, se contará en esta ocasión con un total de 64 expositores, 10 de los cuales estarán en manos de empresas antequeranas. Desde el consistorio destacan que octubre comienza con actividades atractivas de la misma manera que se han desarrollado el mes de septiembre. Para Barón se trata de una cita importante pues se reaviva el comercio a la vez que se traslada a los visitantes de Antequera al siglo XVI. Por su parte, la concejal de Comercio y Turismo ha anunciado que este año la empresa organizadora de Loja se estrena en Antequera gracias a la cual se ha producido un aumento considerable de los expositores. En ellos habrá espacio para multitud de ofertas, entre las que destacan un puesto de venta de dulces hechos por la monja de Closura de Antequera, exhibiciones de aves rapaces, talleres de torno de barro, animación teatral referente a las leyendas de la ciudad y, como no, multitud de actividades enfocadas a los niños. El horario del mercado medieval siempre ha sido desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la noche, pues hacer la inauguración coincidiendo con la apertura normal del mercado, con lo cual la inauguración será el próximo viernes a las 6 de la tarde, como siempre hay en el Arco de los Gigantes. Y, bueno, también, como podéis ver por el cartel, que también hemos entendido este año que es bueno que la gente sepa exactamente qué actividades se van a desarrollar durante los tres días, con las horas especificadas, bueno, pues para que cada persona elija su momento de acercarse a este mercado medieval. Y, bueno, como podéis ver, hay una amplia y completísima lista de actividades que van a rellenar, pues prácticamente, las dos jornadas y media en las que se van a desarrollar. También me gustaría destacar, bueno, pues que hay este año, por ejemplo, exhibición de aves rapaces, hay también talleres, hay uno de torno de barro, hay otro de artesanía de elaboración de mallas, también va a haber, aparte de la animación, que suele haber con cuatro o cinco personajes por la calle, con música medieval, en total, pues también se van a hacer pequeñas representaciones de las leyendas de Antequera. En cuanto a la localización, la parte alta de la ciudad se llenará de vida en estos días para acoger un evento de gran aceptación entre los vecinos y para el cual se dispondrá un minibus que por el precio de un euro hará recorrido desde la Puerta de Estepa, pasando por Plaza de San Sebastián, mirador de las Almenillas, hasta llegar al Arco de los Gigantes. Con pronóstico de buen tiempo, Belén Jiménez ha expresado su satisfacción por el buen funcionamiento de esta feria que vuelve a Antequera el primer fin de semana de octubre. Puerta de Estepa, la Plaza de San Sebastián y arriba en el acceso a la Plaza de los Escribanos, en el Arco de los Gigantes. Vuelvo a insistir que no es un servicio público, es como si cualquier otro tipo de transportista prestara su servicio a nivel particular, pero hemos querido contar con este tipo de servicio porque entendemos que hay personas mayores y personas discapacitadas, que el hecho de que el mercado esté allí arriba, si bien, como comenta el alcalde, entendemos que un mercado medieval tiene o debe de ubicarse en un castillo o en el entorno de un castillo, es verdad que entendemos que el acceso a la zona alta de la ciudad, pues hay personas que lo pueden no tener fácil. Entonces, bueno, pues decir eso, que durante desde media hora antes que del horario de apertura, pues funcionará este servicio de microbus para las personas que quieran no subir dando un agradable paseo por la Cuesta de San Jura.